el respeto de la autonomía personal. Máxime, en nuestro caso, si hablamos de personas mayores. Ese escenario valorativo, de cambios profundos valorativos en el que recién estamos comenzando a asimilar, ha dado ya, de todas formas, en el mundo, algunos logros normativos. Es decir, se han plasmado en textos jurídicos. Entonces, muy rapidito, a partir de la Constitución de Naciones Unidas y de la OEA, que dio lugar a la convención, dice el mismo Bobbio que fue posible ir reconociendo los derechos para los sectores más vulnerables de la población. A esto lo denomina proceso de especificación. Eso justifica, por ejemplo, que hoy tengamos convención internacional de discapacidad, o de protección de la mujer, o de derechos de los niños, o de los prisioneros de guerra, de los enfermos, etcétera. Muy bien. Al mismo tiempo, desde la ONU se abrieron, en el 2010, 2014, ya lo explicó la misma Mónica Roque, dos espacios interesantes. Uno es el de los grupos de trabajo de composición abierta, en los que participan no solo los representantes de los estados, sino también las ONGs, a la manera en que se elaboró la Convención Universal de Discapacidad. Y luego la designación de una experta independiente encargada de auditar el estado de situación de los derechos de las personas mayores. Sigue en funcionamiento. Luego, a nivel regional, como ya se dijo, tenemos desde el 15 de junio del 2015, aprobada por unanimidad, la Convención Interamericana. Solamente voy a puntualizar, el estado actual en la OEA, ante la OEA, en el sistema interamericano, la Convención cuenta con tres depósitos, a partir del 13 de enero del 2017, entró en vigencia en el sistema interamericano, Argentina, Chile y Brasil estamos en camino, nos falta muy poquito para llegar al depósito. ¿Y qué genera esto? Bueno, el hecho de que Uruguay, Costa Rica y Bolivia, por ejemplo, cualquier boliviano, costarricense o uruguayo que se sienta vulnerado en los derechos contenidos en la Convención, puede interponer una denuncia ante la Comisión Interamericana. Nosotros todavía no, pero ya lo vamos a lograr, estamos en eso. Muy bien, pero ¿qué hemos logrado en el derecho interno? Para después ver el impacto en la Convención, porque el derecho es un sistema complejo, pero además jerarquizado. No da lo mismo cualquier texto jurídico, ¿se comprende? Bueno, entonces, generalmente, cuando tenemos que hablar de la importancia que tienen ciertos textos jurídicos, por Kelsen apelamos a esta idea de la pirámide. El derecho es una pirámide, es decir, es un conjunto de muchas cosas, entre otras leyes, que se organizan con un pedigrí, con una jerarquía. En la cúspide del derecho interno, estamos hablando no del derecho internacional, que es donde surge la Convención. Esto, tengámoslo bien presentes, para los que no son abogados, hay un ámbito internacional de funcionamiento de los derechos al que aspira la Convención, en definitiva, y hay un ámbito interno. Esta pirámide es del ámbito interno. ¿Cómo nos impacta a nosotros en nuestro derecho argentino? Entonces, ahí tenemos en la cúspide la Constitución Nacional, con la Reforma del 94, que incluye en el 75, inciso 22, tratados que tienen jerarquía constitucional. Y habilita que se incorporen otros. ¿Qué significa jerarquía constitucional? Que forman lo que los constitucionalistas llaman el bloque de constitucionalidad. En los hechos, es la Constitución misma. No es como si tuviéramos la Constitución ampliada. No hay que estudiar solo el librito de la Constitución, sino que a eso hay que agregarle todos los tratados de impacto. Bueno, pero luego también cabe la posibilidad, como es el caso en el que actualmente se encuentra nuestra Convención, que un tratado sea aprobado en una primera etapa, como fue esta, pero por ese solo hecho, es decir, por el hecho de haber entrado en vigencia la ley 27.360, que es la que aprueba por el Congreso la Convención, nuestra Convención es un tratado que ya en el derecho interno tiene jerarquía supra-legal. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Exacto, es más que lo que digan las constituciones provinciales, aunque dejo a salvo la reserva de competencias, por supuesto, porque este es un sistema federal, y todo el derecho interno, nacional, provincial, municipal, todo el derecho. Y en esto incluimos a los códigos, código civil comercial, penal, lo que sea, y todas las leyes nacionales, provinciales, etc., hasta el último acto jurídico con el que uno se pueda encontrar. Me detengo aquí para resaltar lo que dijo la senadora. Es importantísimo ahora, digamos, para empoderar aún más este instrumento, trabajar en el reconocimiento de la jerarquía constitucional que ya fue presentado. Esto es un trámite complejo porque hay que hacerlo en dos pasos. Confío en que esto se va a llevar a buen puerto con las mayorías que dice la Constitución, porque ya en esta oportunidad la votación fue generosa en ese sentido, ¿no es cierto?, por unanimidad en este caso. Bueno, muy bien. Todo esto, ¿para qué se los cuento? Para que entendamos la lógica del derecho y entendamos cómo impacta, cómo va a transformar el contenido de todo el derecho argentino, de la Constitución para abajo, porque todavía no es parte del todo de la Constitución. La convención puede ser leída, me parece a mí, en dos dimensiones, desde dos perspectivas. Uno puede hablar de la convención en términos macro, en términos globales, de políticas, como hemos dicho, y en eso, por supuesto, que un papel importantísimo lo tienen las leyes nacionales, para el diseño de entornos y una calidad de vida genérica. Pero también podemos leer la convención en función de la intimidad que cada uno de nosotros vive en sus ejes. Y ahí es donde le damos importancia a lo que llamamos el derecho privado, el derecho de las personas comunes y corrientes. Mi lectura va a estar dirigida ahí, no tanto al desarrollo de políticas públicas, porque ya se habló, sino que voy a focalizar en esta mirada de la persona mayor y vamos a analizar algunos ejes que van a constituir este estatus, que quiere decir esta posición de sujeto de derecho, que en realidad es de persona, dentro de la esfera de la vida cotidiana. Entonces, ¿en qué nos puede servir a nosotros en la vida cotidiana? ¿Y qué legislaciones podemos elaborar para esto, para promover esto, que en definitiva es lo más acorde que podemos hacer a la ideología, al espíritu de la convención que tiene como eje la autonomía personal? Bueno, un primer grupo de problemas es la cuestión de la identidad en la vejez y esto nos asocia a los atributos de la persona donde la capacidad jurídica es clave de ser revisada incluso legislativamente. La cuestión de los derechos humanos y los derechos personalísimos que adelanto han sido incluidos a partir del artículo 51 que nosotros veíamos en nuestra Constitución, pero que en la vejez también necesitan de algún ajuste en su texto. Y luego, por supuesto, el acceso a la justicia y las garantías. Eso sería lo que vamos a ver de acá que nos vayamos todos sin aburrirnos. Bueno, entonces, el primer eje, la persona mayor. Y en esto, muy bien, Mónica, hacemos alusión al artículo 30, que es cierto, lamentablemente, fue lo último que se escribió, uno de los últimos artículos, tendría que haber ido en primer lugar, porque el eje está ahí en la persona. Este artículo, bueno, todos los artículos de la convención son muy densos. Hay que leerlos despacio porque hay mucha riqueza en cada uno de ellos. Y en cada uno podemos extraer material para muchas legislaciones. Pero en este caso, la convención insiste en la necesidad de garantizar legislativamente que a un viejo o a una vieja se la respete como persona. Es decir, como un ente susceptible con posibilidades de adquirir derechos y de ejercerlos. Y también obligaciones, por supuesto. Decíamos que por ser personas tenemos atributos, ¿no es cierto? Por eso no somos cosas ni bienes, somos personas. Y por esa razón, tenemos derecho a un nombre, a un domicilio, a un Estado, y particularmente en la vejez, a la capacidad jurídica. Argentina hizo notabilísimos esfuerzos de adaptación a los nuevos estándares que ha impuesto la Convención de Discapacidad. Y aquí hay amigas muy queridas de la DGN, de la Defensoría General de la Nación que han trabajado y trabajan en esto, en la implementación de todo esto a nivel judicial. Sin embargo, incluso la Ley de Salud Mental, incluso el nuevo Código Civil y Comercial tiene que ser revisado en algunos aspectos, por ejemplo, vinculados a la extensión de vigencia de la sentencia, que sigue siendo tres años. Tendría que haber sido en esto más elástico el legislador, de manera que el juez pueda ver en cada caso particular si amerita que a los tres años. Porque en definitiva estamos condenando a una persona a quien le van a restringir la capacidad que viva en la justicia. Y además de eso, durante la tramitación judicial se genera un montón de problemas burocráticos que inciden en qué? En la administración del patrimonio de esa persona. Cuando a una persona se le inicia un juicio de restricción a la capacidad o de inhabilitación, o en último caso, de insania, inmediatamente actúa un curador al litem, es decir, alguien que va a hacerse cargo del patrimonio y de la vida de esa persona provisoriamente. Bueno, todo se judicializa. Los cobros de los alquileres, lo que sea, las ventas, las operaciones que tenga que hacer para poder vivir. Y eso frena, por ejemplo, el pago de una residencia geontológica que tenga que hacer la persona. ¿Entienden? Entonces, aquí hay que flexibilizar. Se necesita una ley, yo diría, de salud mental en relación a las personas mayores. Hay que hacer un ajuste a la legislación. Realmente, lamento que no se haya hecho en este sentido así. Bueno, dentro de los llamados derechos personalísimos, que son tan queridos por mis amigos civilistas, ¿qué son los derechos personalísimos? Los derechos más individuales de todos. Los que tienen que ver conmigo mismo, con mi cuerpo y con mi alma, y nada más. Y a nadie más le tiene que importar meterse. Entonces, la Convención Interamericana tiene muchas referencias. O sea, yo lo puse con palabras claves, ¿no es cierto? Pero hay mucha riqueza en cada artículo. Por supuesto, el derecho a la vida es el primer derecho que uno tiene. Y esto, por suerte, va de la mano con el artículo 17 del Código Civil y Comercial que consagra con todas las letras el derecho a la disposición del propio cuerpo y la prohibición de hacer un uso comercial de eso. Eso sí, con el único límite, porque atentaría la dignidad. La salud, la asistencia sanitaria, todo esto también es personalísimo. En la vejez, como ya se dijo, es la persona mayor quien tiene que ocuparse de sí. El primer síntoma de autonomía es el autocuidado. Es el autocuidado. Y la convención, también en materia de salud, apela a eso. Las directivas...